Maldito el día en que te encontré, la hora en la que te miré, entraste a mi vida y ahora no hay salida, me equivoqué. Eh, 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 yo no quería y acepté, eh, por un ratito te guardé, eh, eh, yo no soy adorable, tú eres insoportable, eh, eh, eh. Insufrible amor, como me pudo enamorar, no te soportes la verdad, ¿por qué molestas si te pegas? Como la toma de marcar, en mis zapatos al caminar, somos un caso no ideal, de lo que quiero, yo te quiero. En la política y la fe, eh, no congeniamos ya las fe, eh, 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 eh. Como carne roja, tú solo comes roja, así, ven, 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 eh. Insufrible amor, como me pude enamorar, no te soportes la verdad, ¿por qué molestas si te pegas? Como la toma de marcar, en mis zapatos al caminar, somos un caso no ideal, de lo que quiero, yo te quiero. Insufrible amor, como me pude enamorar, no te soportes la verdad, ¿por qué molestas si te pegas? Como la toma de marcar, en mis zapatos al caminar, somos un caso no ideal, de lo que quiero, yo te quiero. Yo estoy más loca cada mes, tú insufrible y a la vez, eres tan vulnerable, tan tierna, tan besable, siempre. Te amaré, te amaré.